¿Conquisten? El plan perfecto para que me conquisten Cualquier lugar donde esté Mauricio Hoffman hablando Es el único hombre que me puede conquistar Lamento decir ¿Y qué es lo más difícil de hacer en alguna escena subida, digamos? ¿Qué es lo más difícil? Pues es difícil todo La verdad es que yo creo que es de las escenas más difíciles que tenemos como actores Porque pues la gente ha de creer que es muy divertido Y no sé, que te puedes ahí agasajar súper bien Y la verdad es que es todo lo contrario Es súper incómodo, todo mundo te está viendo No conoces a la otra persona Entonces la verdad es como que yo creo que las escenas intimas ¿Incómodo, no? Incómodo ¿Ustedes las han hecho? O que te toque el amigo de papá Que te toque el amigo de papá Y que te toque el amigo del papá peor Sí, alegro y yo nos ponemos como chavos ¿Pero con Mauricio fue difícil? Pues con Mauricio sí fue difícil Precisamente porque me daba nervio Y era como, no lo conozco No sé quién es ¿De ahí nació el romance? Entonces no fue tan incómodo No, en el arranque sí, pero después ya se acomodaron No, la verdad es que sí fue raro Porque sí fue como, o sea, quieras o no En esa escena íntima sí de repente sentí un magnetismo extrañísimo Que nunca en mi vida había sentido con ningún otro actor O sea, sí me espanté Y por lo mismo me puse peor de nerviosa Entonces, así que ya es como lo disfruté No Te puse muy nerviosa ¿Y a un compañero que se haya querido pasar de lanza contigo? Ay, me pasó en un castín Fíjate que me pasó en una audición Y fue de muy mal gusto No fue el burro Me metió casi, casi la lengua hasta las adornas Si no te acuerdas quién es Lo que pasa es que era además Era un accidente y no lo quieras decir Y fumaba Y yo no fumo Entonces, imagínense Además ¿Qué? ¿Por? No, no, no Eso es como una buena experiencia ¿Famoso, no famoso? No, no es famoso Era una persona ahí que no la hemos visto En la televisión ni en ningún lado Y hablando de eso Bueno, tu mamá aquí ya dijo que se había sentido incómodo Pero te ha regañado de verdad Directamente por alguna escena Por compadres, sí Sí, yo fue real Llegó conmigo y me dijo Ya vi tu escena de compadres Y sales encuerada Y yo, papá, ¿cómo? Traigo una playera Pero se te ve que tienes frío Y yo, eso no es encuerada, papá Salgo con una playera nada más que así Efectivamente, pues no traigo brasier, ¿no? Como que se supone que se está levantando Y está en pijama Y pues las mujeres no usamos brasier Cuando nos despertamos en pijama Y le dije, pero pues Me dice, se te transparenta todo Y se te ve que tienes frío Y yo, relaja tu muerte Yo tenía una serie que también tenía frío De hecho, no se te veía nada Oigan Pero se puso muy grave Déjenme decirles que sí se puso muy grave Me dijo, no puedo creer que ya te estés encuerando Y yo, no me estoy encuerando Ya, o sea, que ya Ya te estés encuerando Ay, no, qué chistoso ¿Quién es más celoso? ¿Tu papá o tu mamá? No, nadie Fíjate que no son celosos ¿Tus hermanos? Tampoco No, ahora sí que no me tocó gente celosa ¿Y el mao es celoso el mao? Tampoco es celoso La verdad es que Mientras lo respete Y mientras todo esté Bajo control O sea, no hay celosos en tu vida No Y ahora, como diría, Nervés Ahora que ya te estás encuerando Que no me estoy encuerando ¿Has recibido alguna propuesta Para de verdad hacerlo? ¿Desnudarte por completo? Mira, o sea, depende si es realmente O sea, un personaje interesante Una película interesante Yo no estoy en contra de eso Digo, es común y corriente Que la gente se desvista O sea, no es contra eso Sino que no lo haría Nada más por borbón ¿Revista, por ejemplo? No, hombre, no Eso, por ejemplo, eso es lo que no haría Si fuera como No, no, no Si fuera como por un papel Que lo amerita Y que además tiene sentido Pues no le contigo El papel de una revista no No, porque ahí si no le encuentro La justificación Más que que ustedes ahí Sean morbosos Y lo anden viendo Exacto Lo estoy controlando Ya déjenme Ya de morbosos, por favor Oye, no nos digas, Noclas Porque ya sabemos que Ay, me gustan sus ojos Me gustan sus manos ¿Qué es lo que más te gusta De Mauricio físicamente? ¿Qué haces que te conteste? ¿Qué es lo que más me gusta De Mauricio físicamente? Su piel Tiene una piel Desde el fin No Es que Él se enoja Porque te voy a decir Tiene una piel como pachoncita Que a mí me encanta Y él siempre me dice Es que parezco bebé gordo Y le digo No, es que no Bebé gordo Es como piel de bebé Así como Como esponjadita Eso es así Me fascina Porque como que lo aprietas Y es como muy abrazable Y él se enoja Y él me dice No, no, no Estoy gordo Y es como piel gorda Y no A mí me fascina O sea, es súper Bebé gordo Oye Tanga, cachetero o completo Ah, qué belleza Para mí o para qué No, para mí Sí, no Para el pachoncito Ahorita no Pero fíjate En tanga A Mauricio no No, cachetero tampoco Yo creo que tanga Antes nunca usaba tanga En la vida A ver, explico Porque se me hacía muy incómoda A los hombres explico Tanga es el que sí tiene El delito El delito El delito Es que él se genera Con la pantaleta Él se genera con la pantaleta Es que No, a mí la pantaleta También tiene lo suyo Sí Porque también Juegas a resortar Pero también tiene mucho que ver Lo que le guste Lo que le guste al novio Lo que le guste al marido También hay que Complacerlos ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí Porque le gusta al marido Es que a él le gusta El resortazo de la pantaleta Eso no se da Pero se prende ella Para hacer canto chino Oye Sabes que eres Creo que la única Que vamos a ventilar Aunque no quieras Porque no dijiste El nombre del actor Que te metió la lengua Bueno Es cualquier pesecito Ándale Nos contaron una historia Que Aislin ¿Ya te desesperé? Ay ya Dígalo Aislin llora Cuando hace calor ¿Cómo? ¿Por? ¿Por qué? ¿A qué se le dice? ¿No les dio la explicación completa? No Pero queremos que la cuentes tú No Lo que pasa es que soy muy sentimental Entonces este A veces me entran Esos Síndromes Premenstruales O momentos hormonales O como ustedes quieran llamarlo Que todas las mujeres Tenemos nuestros momentos de locura Sí Y la hacemos de Tos No No hombre ¿Cómo? Entonces este Yo estaba en casa de mi papá Estaba más chiquita Estaba un poco más Pues ya saben Cuando estás más niña Y bueno Adolescente Y entonces lloras por todo Y de repente Llegué un día Bajé con mi papá Y le digo Papá Y me pongo su palma Y me dice ¿Qué pasa hija? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y yo Papá es que ya no puedo más O sea ya no puedo más Te lo juro que ya no puedo más Y me dice papá Y me dice mi papá ¿Qué pasa hija? ¿De verdad qué pasa? Y yo Es que ya no puedo con el calor Hace mucho calor En mi cuerpo Llorando por el calor Ya no puedo más Ya no sé qué hacer Mi papá Es neta que estás llorando Porque hace calor Y es que ya no puedo más Y me puse a gritar Y me puse No saben El berrinche que armé Tan grande Que hasta la fecha Ya pasaron como 10 años No me lo perdona Y para todo Dice que lloro Cada vez que estoy llorando Por algo realmente Importante Es que hace calor Tiene calor Oye entras a un vapor Y se llena el cuarto No Simplemente estaba como de malas Entonces el calor fue como Imagínate con las amigas En el spa Ay vamos a meter Ese rito de vapor No El vapor no Pero bueno Por eso soy buena actriz Porque yo soy como muy emocionada A veces ya sabemos Porque ya saben Como que te pusieron Todo me toca muy fuerte Y muy profundamente Claro Muy bien Muy bien todo la verdad Un aplauso muchachos Un aplauso Y Natalia ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué nos tienes que decir?